Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 22 de febrero. Estamos en la primera semana del tiempo de cuaresma. Como todos los jueves decimos de él, eucarístico y sacerdotal. Las razones las sabemos bien. Por tanto, acudamos al Sagrario, acudamos a la Eucaristía, tengamos rato de adoración, de coloquio, de intimidad, de charla con el Señor. Sin duda alguna, es el momento donde más podemos intensificar en la vida espiritual. Ese diálogo sencillo, de tú a tú, de corazón a corazón, porque así lo quiere Dios, no porque nosotros nos pongamos a su nivel, que él es el Señor y es nuestro Dios, pero él se hace cercano, se hace coloquio, se hace fácil, podemos decir, para ese encuentro. Está deseando, está deseando que no haya Sagrario abandonados, sino Sagrario querido, querido y estimado, valorado. Y que aprendamos de ese estar con Cristo para luego nuestra vida espiritual, para nuestra vida en general. De ahí sacamos la fuerza, de ahí sacamos el ánimo, de ahí también sacamos la luz que debemos tener. Es también día en que pedimos por las vocaciones sacerdotales, que tanto necesitamos y es petición del propio Jesucristo. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, cuidando las vocaciones, cuidando los seminaristas, cuidando la formación y la santidad de los sacerdotes. Últimamente estamos recibiendo un aluvión de noticias que no son favorables o que no son muy buenas en ese sentido. Y necesitamos orar por la santidad de los sacerdotes, orar también para que no se produzca el escándalo, sobre todo el escándalo de los débiles, para que a pesar de los pecados y los errores nuestros, de los sacerdotes, pues haya piedad y misericordia y haya también aliento por parte de toda la comunidad cristiana. Pasamos por momentos duros, difíciles, complicados y a veces, ya saben, un bosque que crece no es significativo. Sin embargo, un árbol que cae, pues hace un ruido tremendo, tremendo. Y por eso, pues a veces los medios de comunicación, pues aprovechan precisamente ese ruido de la caída de un sacerdote, de un obispo, de alguien así destacado, ¿no? Pidamos por la santidad y apoyémonos unos a otros. Hoy, en lugar de continuar la línea de la cuaresma, hacemos una excepción en cuanto a la liturgia. Hoy se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Por tanto, el color litúrgico es el blanco y las lecturas tienen unas lecturas propias. El Evangelio de hoy es Mateo 16, 13 al 19. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. La fiesta de hoy centra nuestra atención en la misión específica que recibió San Pedro en la iglesia. Jesús se lo fue diciendo con diversas comparaciones e imágenes. Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, te daré pescador de hombres, confirma en la fe a tus hermanos, apacienta a mis ovejas. La cátedra es la silla del maestro, del catedrático, como los catedráticos de universidad, ¿no? Y también la sede del obispo de la diócesis y, en este caso, del papa, ¿no? La sede presidencial del obispo de una diócesis se llama así, la cátedra y por eso recibe el nombre de la iglesia de... la iglesia se llama catedral, porque contiene la cátedra del pastor de la comunidad, símbolo de su autoridad y de su misión como maestro liturgo y pastor de la diócesis. Antes se celebraban dos fiestas, la cátedra de San Pedro y otra en Antioquía, la cátedra de San Pedro en Roma y la otra en Antioquía. Se ha conservado sólo la de hoy, la de Roma, ¿no? Que es la más antigua, sin especificar dónde fue pastor San Pedro, sino resaltando la misión que recibió de Cristo. Ya en el siglo IV, en el calendario más antiguo que se conserva, el del año 354, aparece esta fiesta de la cátedra de San Pedro y, precisamente, en este mismo día. Si lo sabemos cantar, hoy sería bueno dedicarle el famoso tú es Petrus. Evangelio, ya hemos dicho, Mateo 16, 13 al 19. Aparece claramente que la misión de Pedro no fue debida a una decisión suya, ni de la comunidad, sino a la voluntad de Cristo. Pedro responde con decisión, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, y merece la alabanza de Cristo y la promesa de la piedra sobre la que piensa edificar su comunidad y de las llaves que le concederá en la nueva iglesia que va a fundar. Esa es la misión que recibe, ser la roca fundacional de la comunidad y tener la responsabilidad de abrir y cerrar, de atar y desatar, aunque el fundamento de la iglesia sea Cristo mismo y sea Él quien, de verdad, abre y cierra y salva a todos. Por una parte, hoy es un día en que los pastores de la comunidad deben examinarse acerca del estilo con que están ejerciéndose un ministerio en nombre de Cristo y como sucesores de los apóstoles. En la primera lectura hemos escuchado las consignas de Pedro, deben ser pastores y actuar de buena gana, con generosidad, como modelos de la comunidad, todos, Pedro y los demás pastores, deben mirarse en el espejo de Jesús, el pastor supremo, que les premiará con la corona de la gloria. La misión de los pastores de la iglesia se ve siempre desde Cristo. Él ha orado por Pedro y así podrá éste, a su vez, confirmar en la fe a sus hermanos. El Salmo de hoy también dibuja expresivamente lo que hace un buen pastor al servicio de su grey. Conduce sus ovejas a buenos pastos, les ayuda a reparar sus fuerzas, las guía por senderos justos, prepara una mesa para todas, las unge y protege, siempre con bondad y misericordia. Por otra parte, hoy es también un día en el que todos debemos crecer en nuestro sentido de iglesia, en nuestros lazos de comunión con el Papa, el sucesor de Pedro y de los obispos, sucesores del colegio apostólico, convencidos de que su misión viene de la voluntad de Cristo, que es quien ha querido afianzarnos sobre la roca de la fe apostólica, como dice la oración de este día. Estar unidos al Papa y al propio obispo significa orar por ellos, sobre todo cuando los nombramos en la plegaria eucarística, seguir con interés y sinceridad sus orientaciones doctrinales o prácticas, aceptar su presencia y su magisterio, no sólo cuando nos gusta o cuando sigue nuestra línea, sino también cuando, por su cargo, ejerce el ministerio profético en direcciones que tal vez no sean de nuestro gusto. Pertenecemos a una iglesia apostólica, basada en los cimientos de los apóstoles y ahora de sus sucesores, aunque la piedra angular y fundamental sea Cristo mismo. Siempre celebramos la eucaristía en comunión con el Papa y los obispos. Por eso los nombramos cada vez. El Papa en concreto está en el centro de la unidad y la coordinación de la comunión entre todas las comunidades cristianas, porque él preside en la caridad a toda la iglesia de Cristo como sucesor de San Pedro. Vaticinar cómo será todo cuando no ha sucedido, no ha sucedido, roza la insensatez. Pero Jesús se atreve a ese riesgo. Está seguro de que la comunidad que él fundara está dotada de una fuerza que le ayudará a recorrer la historia sin perder la vida insondable que la sostiene. La iglesia no está exenta del poder del mal, pero se mantendrá a la postre en la estela del evangelio. Esta afirmación osada sobre el futuro es la esperanza de la que se nutren los creyentes de todos los tiempos, a pesar de ser tan frágiles y sin embargo tan fuertes. Pues oremos, oremos por el Papa, oremos por nuestro obispo. Es verdad que últimamente, pues es verdad, hay muchas cuestiones que se debaten mucho, sobre todo con relación al pontificado actual, al pontificado del Papa Francisco. Ya sabemos que hay que seguir al Papa en sus pronunciamientos dogmáticos, ¿no? Cuando habla, realmente es cátedra, cuando habla, pues para las encíclicas, pero cuando es una entrevista, yo qué sé, pues en un vuelo de vuelta de un viaje, o cuando es una entrevista que da a un periódico, o sencillamente, bueno, pues eso no tiene el mismo valor, ¿no? Y evidentemente, que es una encíclica, quiero decir. Y por tanto, pues también tenemos que tener un espíritu crítico en el sentido positivo de la expresión crítico, ¿no? Y saber, pues decir y dar nuestra opinión. Y eso no es rechazar al Papa, ni es tampoco denigrarle en sus funciones, ¿no? Y, evidentemente, pues hay otras direcciones donde el Papa, pues, bueno, va hablando, por ejemplo, las catequesis de los miércoles. Últimamente está hablando sobre los vicios, ¿eh? Los vicios de todo tipo. La gula, la envidia, la soberbia, en fin. Y la verdad es que son catequesis muy sencillas, pero a la par también, pues que te hacen pensar, que te hacen meditar, en fin, que no dejemos de orar por el Papa, ¿eh? Y a pesar de los pesares, pues que ahí nos mantengamos unidos y siempre adelante. La Iglesia y el Espíritu Santo que le asiste siempre ha de salir adelante. Bueno, feliz día de la Catedral de San Pedro para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. El Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Os quiero. El Padre, del Hijo.